Ángel, ¿grabando? Sí Ahora sí que estoy grabando Ángel, ¿grabando? Sí Vale, todo está ok David Entonces ahora, ya cuélgate de los brazos y mover los pies Alar los brazos Y cuando yo te diga, simplemente abre las manos, ¿vale? 3, 2, 1, David Simplemente abre las manos, ¿vale? 3, 2, 1, David 3, 2, 1, David Tenía que haber estirado las manos para abajo, tío ¿Qué tal, David? No puedo hablar ¿A cuánto lo has visto, Ángel? No, no Le ha dado miedo Ir de frente le cuesta menos que ir de espaldas a este hombre Ok Ok Gracias.